¡Albertito! ¿Puedes bajar? Tu ma y yo teníamos que contarte una noticia. Y nos cuesta harto. Un rato, viejito. Ya sé cómo hacer para que nos cueste menos. ¿Aló, papito? Aquí estoy con tu pa. Te pongo un altavoz. Bueno, hijo, vas a tener una hermanita. Así que anda pintando tu cuarto de rosado. Y busca un alquiler. Eso que te costaba decir, te cuesta menos contigo. Bajamos la tarifa por minuto a 90 centavos. Para todos los Tigo prepago con más de seis meses de antigüedad. Yo también tengo algo para decirles. Y aquí estamos hablando de pintura. Tú también vas a tener que pintar tu auto. Porque lo rayé en la mañana. ¿Qué? Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.